¡Ping-pong! ¡Hoy-hoy! ¡Hoy-hoy! ¡Suscríbete! ¡Veo-veo ladrones de dinosaurios! ¡¿Qué está pasando?! ¡Oh, tiburón bebé! ¡Los dinosaurios están causando alboroto en el museo! ¡Vamos a ver qué es lo que está pasando! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Hola, amigos dinosaurios! ¿Qué pasa? ¡Los ladrones nos han robado! ¡Miren! ¡Oh, no! ¡Tiburón bebé! ¡Línimo! ¡Atrapemos a los ladrones! ¡Alto ahí! ¡Están bajo arresto! ¡Oh, oh! ¡Devuélvan lo que han robado! ¡Ya no están en nuestras manos! ¡Las hemos escondido en el museo y nunca las podrán encontrar! ¡Nada es imposible para Pinkfong, tiburón bebé yínimo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Tiburón bebé! ¡Sí! ¡Veé! ¡Déjame ver! ¡Veo, veo! ¡¿Qué ves?! ¡Una cosita que cosa es?! Veo, veo algo triangular. ¿Algo triangular? ¿Es un helado? ¿Tal vez un gorro de cumpleaños? No, 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 eso no, eso no es así. No, 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 eso no, eso no es así. Es algo que los triceratops tienen en su cabeza. ¿Sabes qué es? ¡Ya sé! ¡Es un cuerno! Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí, eso sí. Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí, eso sí. Aquí están tus cuernos. Muchas gracias, amigos. Se te ven muy bien. ¡Ahora busquemos lo que robaron de espinosaurio! ¿En dónde estará escondido? ¿Niñi? ¡Oh, mira, tiburón bebé! ¿Dónde? Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosa es? Veo, veo, algo semicircular. ¿Será que es el caparazón de la tortuga? ¡Niñi! ¿Entonces la luna? No, 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 eso no, eso no es así. No, 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 eso no, eso no es así. Es algo que los espinosaurios tienen en su espalda. ¿Sabes qué es? ¿Es la vela? Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí es así. Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí es así. Aquí está tu vela, espinosaurio. ¡Oh, muchas gracias! Sin la vela no me veía como un espinosaurio. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya estás de vuelta! Ahora solo nos falta encontrar lo que han robado de T-Rex. Hmm, no veo nada. ¿En dónde estará? ¡Oh! Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosa es? Veo, veo, algo afilado ¿Algo afilado? ¿Un tenedor? ¿No? ¡Ya sé! ¡Es una jeringa! No, 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 eso no, eso no es así No, 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 eso no, eso no es así Es algo que T-Rex usa para comer carne ¿Sabes qué es? ¡Ay! ¿Cómo me pude confundir? ¡Son dientes! Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí, eso sí Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí Aquí están tus dientes, T-Rex Gracias a ustedes, soy el dinosaurio más fuerte del mundo ¡Otra vez! ¡Ruah! ¡Sí! ¡Hola, amigos! Estamos en el parque de Mundo Dinosaurio con mi familia ¡Estoy feliz! ¿Qué tipo de dinosaurios creen que vamos a ver? ¡Rápido, vamos! ¡Ah! ¡Qué raro! ¡Mami, mira por allá! ¡Oh, no! ¡El cartel está roto! ¿Qué es lo que habrá pasado? Algo parece estar pasando dentro del parque. ¡Entremos a ver! ¿Qué está pasando aquí? ¡Este lugar es un desastre! ¡Oh! ¡Corran todos! ¡Son los pterosaurios malvados! ¡Se los llevarán en un segundo! ¡El parque es un desastre gracias a ellos! ¿Pterosaurios malvados? ¿Qué? ¡Ami! ¡Abuelo! ¡Abuela! ¡Mami! ¿Ahora qué hago? Los pterosaurios malvados se llevaron a toda mi familia. ¡Estoy seguro de que los puedo encontrar con su ayuda! ¡Amigos! ¡Empecemos a buscar a mi familia! Malvados pterosaurios, ¿cómo se atreven a llevarse a mi familia? ¡No nos desanimemos! ¡Yo salvaré a mi familia! ¡Amigos! ¡Busquemos a Tiburón Abuelo primero! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! Hmm... Siento que Tiburón Abuelo está aquí por algún lado. ¡Oh! ¡Algo se está moviendo por ahí! ¡Ay! ¿Qué hago si el pterosaurio me vio? ¡Voy a esconderme en otro lado! ¡Ah! ¡Era un Triceratops! ¡El cuerno grande se parecía mucho a la cola de Tiburón Abuelo! ¿Y dónde estará Tiburón Abuelo? ¡No soy tiburón, abuelo! Creo que lo vi por el estanque. Encuentra a tu abuelo y sal de aquí. ¡Los pterosaurios pueden volver! ¡Oh, gracias, brachiosaurio! ¿Por el estanque? ¡Oh, veo su cola! ¡Tiburón bebé! ¡Te agradezco mucho! ¡Abuelo! ¡Me alegra que estés bien! Quisiera que el resto de la familia estuviera con nosotros. Tiburón bebé, ve a buscar a la abuela mientras ayudo a los dinosaurios a esconderse. No te preocupes, abuelo. Iré con mis amigos y encontraré a Tiburón abuela enseguida. ¡Vamos a encontrar a Tiburón abuela! ¡Oh, no! ¡El volcán está a punto de erupcionar! ¡Rápido! ¡Tenemos que encontrar a Tiburón abuela! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Ah! ¿Quién es ese? ¡Cuidado! ¡Tengo espinas muy puntiagudas en mi cola! ¡Lo siento, estegosaurio! ¡Casi me pinchó con su cola puntiaguda! ¡Ve quién es esa cola que se mueve allá! ¡Oh! ¡Qué susto! Creí que un pterosaurio malvado me había encontrado. Tiburón bebé, el volcán puede erupcionar en cualquier momento. ¡Anquilosaurio tiene razón! ¡Creo que el volcán va a erupcionar! ¡Debo encontrar a Tiburón abuela! ¿Está por allí? ¡Tiburón bebé! ¡Me alegra tanto que estés bien! ¡Gracias, amigos, por ayudarlo a encontrarme! ¡Oh! ¡Abuela! ¡Mira el volcán! ¡Tendré que mover este huevo a un lugar seguro! ¡Tiburón bebé, ve a buscar al resto de la familia! ¡Oh! ¡Piu! ¡Eso estuvo cerca! ¡Busquemos a Tiburón papá ahora! ¿Dónde está papi? ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¿Qué hay en el agua? ¡Debe ser Tiburón papá! ¡Él es un gran nadador! ¡Nadador! ¡Tú no eres un pterosaurio! ¡Cuidado! ¡Nunca sabes cuándo aparecerá un pterosaurio malvado! ¡Era un mosasaurio, no papi! ¡Sigamos buscando a Tiburón papá! ¡Veo una cola azul por allá! ¡No se atrevan a tocar mis huevos, pterosaurios malvados! ¡Es Tiranosaurio, el rey de los dinosaurios! ¡No estoy aquí para robar sus huevos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eres tú, Tiburón bebé! ¡Creí que eras un pterosaurio robando mis huevos! ¡Es peligroso aquí! ¡Regresa con tu familia! ¡Oh! ¡Hay otra cola azul por allá! ¡Gracias, Tiburón bebé! Estaba preocupado porque los pterosaurios nos llevaron a todos excepto a ti. ¡Pude encontrarte! ¡Gracias a mis amigos! ¡Oh! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Hijo, ¿ya encontraste a Tiburón mamá? ¡No! ¡Pero descuida, papá! ¡Sé que encontraré a Tiburón mamá rápido con mis amigos! ¡Oh! ¡Mira eso! ¡Un pterosaurio malvado! ¡¿A dónde se está yendo?! ¡Puede que Tiburón mamá esté allí! ¡Sigamos al pterosaurio malvado en silencio! ¡Mmm! ¡Oh! ¡¿A dónde se fue?! ¡Oh! ¡El pterosaurio gigante está durmiendo allá! ¡Amigos! ¡Shh! ¡Tenemos que ser silenciosos para no despertar al pterosaurio mientras buscamos a Mami! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Miremos por allá! ¡Veo algo rosa detrás de la roca! ¡Oh! ¡Sólo son frutas rosas! ¡Sigamos buscando! ¿Qué hacemos? ¡Tengo miedo que el pterosaurio se despierte! ¿Qué tal por allá? ¡Es Tiburón mamá! ¡Oh, Tiburón bebé! ¿Cómo me encontraste? ¡Mami! ¡Vámonos antes de que el pterosaurio se despierte! ¡Oh! ¡El pterosaurio se despertó! ¡Oh! ¡Oh no! ¿A dónde se creen que van? ¡Este parque temático de dinosaurios está bajo mi control! ¡Para! ¡No dejaré que te acerques a mi familia! ¿Qué? ¡Cortaré la red con mis dientes filosos y puntiagudos! ¡Ah! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Estoy tan curiosa! ¡Pero nunca me derrotarán! Amigos, por favor apoyen a mi familia para que puedan derrotar al malvado pterosaurio ¡Auxilio! ¡Venimos al pterosaurio gigante! ¡Muchas gracias! El parque temático de dinosaurios estará tranquilo gracias a la familia Tiburón Mis amigos merecen el crédito Con su ayuda pudimos encontrar a mi familia y proteger el parque en Mundo Dinosaurio ¡Muchas gracias amigos! ¡Muchas gracias! Terex El diario de Terex, el cazador ¿Qué debería comer hoy? Terex, el temible cazador, está buscando su presa ¡Ese dino es más grande que yo! Pero no importa, porque yo soy Terex ¡Tú serás una buena cena! ¿Tú quieres comerme? Yo soy apatosaurio Mi cuerpo es enorme y viajo en manada ¡No puedes casarme! ¡Mmm! Pensándolo bien, no quiero ser pisoteado por esas patas gigantes O lanzado por esa larga cola Así que... ¡Me voy! ¡Cazaré otra cosa! ¡Mira ese dinosaurio de cabeza chica! ¡Parece una cena perfecta! ¡Ah! ¡Me asustaste! Tengo hambre ¡Y te voy a comer! ¿Así? Pues inténtalo, a ver ¡Ah! ¡Mi cabeza! Soy anquilosaurio ¿Te gustó el golpetazo de mi cola? ¿Quieres otro? ¡Oh! ¡Eso me dolió! ¡No, gracias! ¿Por qué es tan difícil encontrar comida? Tengo tanta hambre ¡Que me voy a comer lo próximo que me vea! ¡Oh! ¡Ahí hay un dinosaurio! ¡Esta vez lo atacaré de sorpresa! ¡Este parece tontito! ¡Ni siquiera notó que estoy aquí! ¡Ah! ¡Mis dientes! ¡Se han roto! ¡Ja! ¿Creíste que era fácil comerme? ¡Mi espalda es dura como el acero! ¡Soy Edmontonia! ¡Como iba a saber que era tan dura! ¡Ay! ¡Mis dientes! ¡Ay! ¿Qué me pasa hoy? ¿Por qué todo sale mal? ¡Me muero de hambre! ¡Mira! ¡Qué dinosaurito más bonito! ¡Niom! ¡Niom! ¡Pareces delicioso! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡El tiranosaurio! ¡Corre! ¡Si pudiera me termina ese hueco de allá! ¡Ah! ¡Uy! ¡Estoy a salvo! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye tú! ¡Ven aquí, pequeño cobarde! ¡Si salgo, me vas a comer! ¡Así que no tengo por qué salir! ¡Los dinosaurios pequeños como yo no pueden pelear contigo! ¡Por eso huimos! ¡Bien! ¡Entonces esperaré a que salgas! ¡Te comeré antes de que termine el día! ¡Oh! ¿Soy realmente un cazador? ¡Pobre T-Rex! ¿Cuánto vas a esperar? ¡No! 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 El rey de dinosaurios, Tiranosaurio Rex Herbívoro masivo, Apatosaurio Cola huesuda, Anquilosaurio Cuerpo blindado, Edmontonia Pequeño y veloz, Ipsilofodon Bum, 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 chiqui, chiqui, bum Bum, 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 bum ¡Dodino, sí! Hola señora de dos patas ¡Dos patas! Tú eres mi mamá Mi mamá ¿Mamá? Tienes brazos cortos como yo Tú eres mi mamá Mi mamá ¡Mami! ¿Tú eres mi mamá? ¡Oh! ¡Está muy oscuro aquí! Un bebé dinosaurio salió del cascarón Eh, eh, eh ¿Por qué no se me quita? ¡Mami! ¡Mami! ¿Dónde está mi mamá? Con un pedazo de cascarón en la cabeza El pequeño dinosaurio fue al bosque a buscar a su mamá Nunca he visto a mi mamá Pero supongo que sus brazos son cortos como los míos Y caminan dos patas también ¡Ah! ¡Oh, cielo! ¡Perdona! ¡Oh, está bien! ¿Por casualidad usted también camina en dos patas? Bueno, a veces también camino en cuatro patas Pero la mayoría del tiempo camino en dos ¡Oh! ¿De verdad? Yo camino en dos patas igual que tú ¡Oh! Y tus patas de adelante son cortas como las mías ¡Mmm! ¿Tú eres mi mamá? ¡Oh! No Soy una Iguanodón ¿Qué tipo de dinosaurio eres? Déjame ver tu cara ¡Mmm! ¡Oh! Iguanodón supo inmediatamente qué tipo de dinosaurio era Hasta de bebé da miedo ¡Vete de aquí! ¡Ah! ¡Espera! ¡Por favor, dime quién soy! ¡Ay! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Mmm! Así que parezco temible Entonces mi mamá debe parecer también temible Quizás deberías subir allá arriba a buscar a mi mamá ¡Eh! ¡Mmm! ¡Eh! ¡Eh! ¡Las piedras se mueven! ¡Ah! Hola Soy este gosaurio ¿Te importaría bajar de mi espalda? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! Perdone Agárrate bien de las placas de mi espalda Y baja con cuidado ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Gracias! Eres tan buena ¡Jiji! Puedo parecer temible Pero en realidad soy buena ¿Tú pareces temible? Me han dicho que yo también Así que ¿Es posible que seas mi mamá? ¿Tendré yo esas placas en la espalda cuando crezca? ¡No! Mis bebés nacen con estas placas ¡Oh! Entonces tendré que seguir buscando a mi mamá ¡Espero que la encuentres! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ese bebé me parece familiar ¿Dónde he visto esa cara antes? ¡Oh! 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 ¡Oh rayos! ¡Hola pequeño! ¡Guau! ¡Eres realmente grande! Sí Mi cuello es largo también Entonces ¿Puedes ver a mi mamá? ¿Tu mamá? ¡Oh! ¡Tú eres! ¡Buenos! ¡Sálpanos de mamá! Parece que tu mamá te está buscando Por eso todos están huyendo ¡Oh! ¿De veras? ¿Pero quién es mi mamá? Tu mamá es la grandiosa y temible Tiranosaurio Rex ¡Tiranosaurio Rex! Sí Esa es Ahí está ¿Mami? Por fin Bebé T-Rex encontró a su mamá Dientes afilados Patas fuertes Y brazos cortos ¿Qué crees? ¿Se parecen? El rey de dinosaurios Tiranosaurio Rex Dinosaurio herbívoro Y guanodón Dinosaurio con tejado Estegosaurio Dinosaurio gigante Diplodocus ¡Bum! 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 ¡Dinosaurio! ¡Bum! ¿Por qué soy tan feo así? Tengo tres cuernos en mi cara Todos se burlan de mí ¡Ay! Yo también odio estos cuernos Los Super Cuernos de Triceratops ¿Quién quiere jugar? ¡Salgan a jugar! ¡Salgan a jugar! ¡Oh! ¡Citaphosaurio! ¡Para de imitarme! ¡Para de imitarme! ¡Oh! ¡Copiona! ¡Copiona! Esta es Citaphosaurio, labromista También conocida como Dinosaurio Loro por su pico de loro ¡Hola, amigos! ¡Hola, Mayasaura! ¿A qué quieren jugar hoy? ¡Juguemos a las adivinanzas de dinosaurios! Yo digo los rasgos y ustedes dicen qué dinosaurio es ¡Sí! ¡Soy buenísimo en ese juego! ¡Va a ser difícil ganarme! ¡Ya veremos! ¡Ahí voy! ¡Cráneo fuerte! ¡Supercabezazo! ¡Paki Cepalosaurio! ¡Parece un ave el más veloz! ¡Mimo, mimo, galli, mimo! ¡Oh! ¡Son buenos! ¡Pero el próximo no va a ser fácil! ¡Este feo tiene tres cuernos en su cara! ¿Eh? ¿Tres cuernos en la cara? ¿Feo? ¡Ajá! ¡Esto será top de tres cuernos! ¡Qué gracioso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Oh no! Triceratops lo escuchó todo ¿Por qué soy tan feo? ¿Por qué tengo estos estúpidos cuernos? ¡No me sirven de nada! Cariño, ¿qué te pasa? Nadie me quiere por mis cuernos ¿Para qué los necesito? Estos cuernos nos protegen Hasta los carnívoros más grandes los temen Es verdad Algún día tus amigos aprecierán tu buen corazón ¿Están seguros? Por supuesto Triceratops se llenó de coraje Y volvió a donde estaban sus amigos Justo entonces ¡Ah! ¡El Felocirato! ¡El Rato! ¡Pueden intentar pero no irán a ningún lado! ¡Vamos a agarrarlos! ¡Con nuestras super afiladas garras! ¡Oh no! ¡Ah! ¡Oigan! ¡Déjenlos tranquilos! ¡Oh! ¿De dónde saliste? ¡No te saldrás con la tuya! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Triceratops! Olvidemos la casa por hoy ¡Yahoo! ¡Vaya! El valiente Triceratops se enfrentó a los Velociraptors ¡No vuelvan jamás! ¡O se van a lamentar! ¡Eso es! ¡Se van a lamentar! ¡Nunca pensé que tus cuernos fueran tan geniales! ¡Pues yo sí lo sabía! ¡No dijiste que eran feos! ¡Shh! ¡Bueno! ¡Tú también! ¡Nunca diría eso! ¡Ja! ¡Muchas gracias por salvarnos! ¡Discúlpanos por burlarnos de ti! ¿Podemos ser amigos? ¡Claro! ¡Me encantaría! ¡Estoy feliz de ayudarlos con estos cuernos! Y así los pequeños dinosaurios se hicieron buenos amigos Tres cuernos Triceratops Chico y veloz Ipsilofodon Pico de loro Zitacosaurio Pico de pato Mayasaura Ladrón astuto Velociraptor ¡Bum! 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 ¡Chiquichiqui! ¡Bum! 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 ¡Dino! ¡Sí! Yo soy Gallimimo, el dinosaurio más veloz ¡Galli! Salto con mis piernas largas Gallimimo ¡Galli! El maestro de carreras ¡Ja, ja, 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 ja! El dinosaurio más veloz Gallimimo ¡La gran carrera Dino! Damas y caballeros Hoy es el día de la carrera Dino Yo soy Teranodon Y seré su presentador En la línea de salida La ganadora del año pasado Gallimimo Y a cada lado Anquilosaurio y Brachiosaurio Oye, Anquilosaurio ¿También viniste a competir? ¿Cómo pudiste llegar hasta aquí Con esas patitas tan cortas? ¡Tú, lentito! ¿Qué? ¿Lentito? Si gano, debes parar de burlarte de mí ¿Está bien? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Crees que vas a ganarme? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Au! ¡Guau! ¡Tu cuerpo es gigante! Debe ser muy pesado ¿Estás seguro de que podrás correr? ¡No necesito correr! ¡Tengo un paso largo! Solo camino un poco Y tengo hambre otra vez ¿Por qué siempre estoy hambriento? Bien, silencio por favor Ahora en sus marcas ¿Listos? ¡Fuera! ¡Oh! Gallimimo y Brachiosaurio Están empatando ¡Este es más rápido de lo que pensé! ¿Qué es ese olor? ¡Huele a mi fruta favorita! Comeré algunas y luego corro otra vez ¡Oh! Brachiosaurio se ha parado a comer frutas En medio de la carrera ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias por abandonar! Ni siquiera puedo ver anquilosaurio ¡Definitivamente soy la ganadora! ¡Ay, qué calor! Yo también voy a descansar En verdad Yo también estoy cansada ¡Ay! ¡Gallimimo! ¿Cómo puedes dormir la siesta A mitad de la carrera? ¡Uy! Parece que no hay manera Iré a ver dónde está Anquilosaurio Y regreso con noticias ¡Anquilosaurio! ¡A este paso deberías rendirte! ¿Rendirme? ¡No voy a rendirme! Mis piernas fuertes no necesitan descansar Yo no sé ¡Yo no sé lo que es rendirse! ¡Guau! ¡Qué espíritu de lucha! Iré a ver a Brachiosaurio otra vez ¡Oh, cielos! Brachiosaurio se ha comido todas las frutas de un árbol ¡Para de comer! ¡Es hora de volver a la carrera! ¡Oh, mira! ¡Puedo ver a Anquilosaurio otra vez! ¡Yo nunca me rindo! ¡Anquilosaurio! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Sigue un poco más! ¡Anquilo! ¡Anquilo! ¡Anquilosaurio! ¡Falta poco para tener un ganador! ¡Llegué de primero! ¡Gané! ¡El ganador de la carrera Dino es... ¡Anquilosaurio! ¿Qué? ¿Cómo es posible? Gallerimo, ya no puedes molestarme más ¡Me has ganado! Eres realmente increíble Estoy feliz de anunciar que Anquilosaurio ha ganado esta carrera ¡Oh! ¿Brachiosaurio viene en camino? ¡Oh! ¡Todavía está! ¡Qué rico! ¡Dinosaurio ave! Gallimimo Cuerpo blindado Anquilosaurio Glotón cuello largo Prachiosaurio Terosaurio de pico largo Teranodon ¡Bum, bum, bum, bum! Chiqui, chiqui, bum ¡Bum, bum, bum! ¡Dos dinosí! Bebé Dino tiene que comer, rica comida para ti Frescas y verdes hojas, ricas frutas o insectos Ricas hojas y frutas e insectos No, no, tengo hambre Alimentando a Bebé Dinosaurio Estuvo lloviendo en el bosque de los dinosaurios durante muchos días Oigan chicos, salgan Por fin salió el sol Nuestra selva está hecha un desastre ¿Será posible limpiar todo esto? ¿Qué pasa? Oh cielos, es un bebé dinosaurio Es un bebé dinosaurio Ay, es tan lindo Parece que le duele la pierna Pobrecito Tengo hambre ¿Tienes hambre? Oh no Bueno, entonces te traeremos comida ¿Nosotros? Bueno, está bien Pero es que me da miedo Oye pequeño, te traje frutas Te van a encantar ¿Por qué no comes? Vamos, prueba Ay, me costó mucho recogerlas Ay, qué raro es Muy bien Entonces prueba estos insectos que te traje Son saludables y saben muy bien Son tan deliciosos Mira, toma esto y pruébalo Cómelo así Yo te traje comida Mira, prueba estas hojas frescas ¿Qué piensas? ¿No te apetecen? ¿Por qué no comes? No se comió ni las frutas ni los insectos tampoco Tienen que darle carne a un carnívoro El viejo y sabio trodonte Con un par de cuernos Dientes puntiagudos Carras afiladas Y una cola fuerte Este, este dinosaurio es ¿Qué? ¿Un alosaurio? Así es Este bebé es un carnívoro alosaurio Si no me creen Les mostraré Toma El bebé se lo está comiendo Si realmente es un alosaurio Mejor que lo echemos de aquí Aura es un bebé No es peligroso Cierto Además le duele la pierna No podemos dejarlo así Pero ¿Y si su madre viene a buscarlo? Entonces ¿Qué les parece esto? ¿Qué? Oh, este es el bosque de los alosaurios Hace frío y me da miedo Déjalo aquí y vámonos ya Hey pequeño Si esperas aquí Tu mamá vendrá y te encontrará Y cuando crezcas No nos olvides Yo soy Ornito Mimo Y Bueno, bueno Vamos Salgamos de aquí Hasta luego pequeño Los buenos dinosaurios Llevaron a su pequeño amigo A su bosque Amiguito Crece sano Y muy fuerte Dinosaurio Dinosaurio avestruz Ornito Mimo Cabeza robusta Estegoceras Cresta en la cabeza Parasaurolophus Cerebro grande Trodonte El cazador feroz Alosaurio Hola ¿Les gustó el video? No se olviden de hacer clic en suscribirse ¡Suscríbete! Busca Ping Pong en Youtube ¡Gracias por ver!